Un alpinista sale de excursión y regresa al punto de partida al cabo de 4 horas. La velocidad de subida es de 400 metros por hora y la de bajada es el cuádruple. Hallar la longitud del camino. Bien, el alpinista, bueno, esto que sea lo que va a subir, ¿de acuerdo? Hay una subida, después va a bajar. No se sabe cuánto es la longitud de ese camino, que sea una longitud X. Listo, entonces tenemos esta fórmula. Velocidad, primero para la subida, ¿de acuerdo? Bien, acá, velocidad de subida, ¿cuánto es? 400 metros por hora, 400 acá. La distancia, no sabemos, es la distancia X. ¿En cuánto tiempo? Tampoco se sabe en cuánto tiempo, ¿verdad? Tiempo 1, porque va a ser un tiempo de subida y otro tiempo de bajada. Ahora acá, de bajada. Velocidad. Ahora, la de bajada es el cuádruple. Si de subida era 400, cuádruple es multiplicación por 4. 400 por 4, 1600. Como está bajando la misma montaña, la distancia es la misma, pero otro tiempo, porque baja más rápido, ¿verdad? Listo, ahora, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, dice, después de 4 horas va a regresar. Significa que si sumas T1 más T2 da 4 horas, ¿verdad? Entonces, vamos a despejar, a ver. T1 va, vamos a despejar, así que va a pasar a multiplicar al otro lado. Así. Similar por acá. Y de acá sale T1, ¿verdad? T1 es igual. 400 que está multiplicando va a pasar a dividir acá. Sobre 1600, ya está. Listo, ahora, 4 horas. Vamos a sumar los tiempos. Tiempo 1 más tiempo 2 y me tiene que dar 4 horas, ¿verdad? Tiempo 1. Tiempo 1 más tiempo 2, 4 horas, igual a 4, ya está. Listo. ¿Qué más? ¿Cómo se resuelve esto? Para que no haya fracciones, vamos a multiplicar a todo por un número. ¿Por cuál? A ver, acá vemos que 1600 se puede dividir entre 400, así que si le sacas mínimo como un múltiplo a estos dos, va a salir 1600. Entonces, a todo por 1600. Si no fuera, digamos, su múltiplo, sí, ahí harías mínimo como un múltiplo. Listo. Entonces, ahora, esto primero divide el de abajo y sale 4. Y por el de arriba, 4X. Ahora, 1600 entre 1600 es 1 y 1 por X es X. Ahora, 1600 por 4, 6400. Acá sumas. Ahora acá 5 está multiplicando, así que va a pasar para el otro lado dividiendo, ¿verdad? Así que sale 1280. La pregunta, ¿qué era X? X era distancia. Y acá las distancias están en metros, así que acá en metros también. La pregunta, la longitud del camino, acá está. 1280 metros y ahí termina. ¿Aquí va a pasar? Y aquí estás. 1560 metros y ahí, regresamos. Gracias.